Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Entre tus brazos tu boca me diga te quiero Oh, siente mi corazón El fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la magia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Desperta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la magia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, 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 oh Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón A la distancia se me ahonda en el corazón Gracias por ver el video